Música Democratizar la economía Que básicamente es poner la economía al servicio de los pueblos, es lo mismo Pero realmente nuestro pueblo estos años estuvo sufriendo muchísimo Pero el orgullo y la dignidad de los argentinos el 10 de diciembre fue la de ganar la casa rezada y entre todas y todos ganamos a atacar adelante Me parece que es importante estar acá encontrándonos, discutiendo, poniéndole la cabeza a la etapa que se viene La presentación de los programas de buen gobierno que son necesarios para generar las políticas públicas necesarias para salir de una situación espantosa y dolorosa El objetivo no es ocupar lugares, sino impulsar ideas, sino transformar la realidad sirviendo a nuestro pueblo Teniendo cada una de las conquistas en alto, para que no venga otro y quiera con recetitas fiestas venir a avasallar todo eso que conquistamos con lágrimas, con sudor y con trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!